Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Lidia Patti presentará un amparo para que la Fiscalía cite a Luis Fernando Camacho. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. En la ciudad de La Paz, la defensa de la exdiputada del MAS, Lidia Patti, denunciada del supuesto golpe de Estado, anunció que máximo hasta el viernes presentarán un recurso heroico de amparo constitucional para que la justicia obligue a la Comisión Fiscales a citar al gobernador de Santa Cruz y exlíder cívico Luis Fernando Camacho a declarar como sindicado en el caso golpe 1 por sedición y conspiración. El abogado de la exparlamentaria aseguró que hasta el momento los fiscales no hicieron caso a los memoriales que pedían citarlo o emitir orden de aprehensión y dice que si el fallo sale procedente será una prueba para procesar a los fiscales por prevaricato e incumplimiento de deberes. Vamos con otra información. Johnny Fernández apunta que Camacho y Sosa fueron socios para ser autoridades. Públicamente en plena campaña se apoyaron. La señora Sosa lo apoyó a Camacho para que sea gobernador y el señor Camacho la apoyó a la señora Sosa para que sea alcaldesa. Así aseveró. El actual alcalde del municipio de Santa Cruz, Johnny Fernández, ratificó este martes que el gobernador Luis Fernando Camacho y exalcaldesa Angélica Sosa habrían sido socios políticos y que usaron a personas que no trabajaban pero que contaban con ítems en la alcaldía para apoyar sus campañas electorales. Yo como candidato que estuve en la contienda electoral lo he vivido en carne propia. El señor Camacho y la señora Sosa eran socios. Públicamente en plena campaña se apoyaron. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. Noticias al día. Las razones para usted del incumplimiento. Bueno, muy buenas noches hermanos Iván. Saludar a cada uno de ustedes por intermedio también y eso lo da a todo el pueblo boliviano que está conectado. Mire, gobernador Luis Fernando Camacho prácticamente para mí es un político fracasado, ¿no? Puesto que ha prometido en su campaña y no ha cumplido ni siquiera, ni uno diría yo. No, simplemente todo este tiempo se ha dedicado a hacer puletiquería y de alguna u otra manera también generar conflictos. Mucho más aún en estos tiempos de COVID, ya en la cuarta ola, que nos viene con más fuerza. Para ello no tiene ningún plan. Por eso que en Santa Cruz hay proliferación de esta enfermedad. Él ha prometido en el tema de salud, por ejemplo, tres millones de vacunas. A pesar que nuestro presidente Luis Arce Catacora ha mandado vacunas a Santa Cruz, ni eso ha podido cumplir. Entonces, aquí todos los cruceños están abandonados, todos los cruceños estamos aquí sufriendo por falta de atención médica porque CEDES debería dedicarse, de alguna u otra manera, a generar un plan para hacer frente a este COVID. Santa Cruz no tiene. Este gobernador simplemente se ha dedicado a generar conflicto en vez de afrontar a esta enfermedad. De hecho, es un gobernador fracasado, no va a cumplir nunca sus promesas. Nos hemos equivocado, creo, de alguna u otra manera de elegir. Pero ahí está el pueblo cruceño, lo está viviendo, lo está sufriendo. Nosotros, como gobierno central, hemos podido también traerlo, pero ni a eso lo ha cumplido el tema de las vacunas. Entonces, la incapacidad que este señor no sabe gobernar, simplemente se dedica a otros temas que no van al caso, mucho más ahorita necesitamos que las autoridades llamadas por ley, en especial gobernador, debería dedicarse netamente en el tema de salud, pero no lo está haciendo. No tiene capacidad prácticamente, eso es el fracaso que él le tiene. Diputado, en las últimas horas se ha conocido que los asambleístas del Movimiento al Socialismo están analizando iniciar acciones por incumplimiento de deberes contra Luis Fernando Camacho en torno al manejo que el gobernador ha tenido en esta cuarta ola. ¿Usted está de acuerdo con esta decisión? No solamente los asambleístas, en el marco de su facultad de los asambleístas departamentales, que es su rol de fiscalizar, pero también todos los parlamentarios de Santa Cruz, que somos representantes natos, lo vamos a pedir un informe, porque prácticamente en su rendición de gestión, que no ha informado casi nada, ha tenido que irse a través de unas pantallas, rendir su informe y no de frente, porque eso es, de alguna u otra manera, faltar respeto al pueblo cruceño. Entonces, nosotros como diputados también nos vamos a sumar a las denuncias que pueden plantear los asambleístas departamentales y también vamos a pedir un informe por escrito que por qué no está ejecutando el plan de vacuna en este tiempo de COVID. ¿Cuál es su agenda? Ni siquiera no lo tiene su agenda. Entonces, prácticamente ha abandonado a Santa Cruz. No sé, el gobernador, de alguna u otra manera, debería dar cara en este tiempo, pero no está. Nosotros nos vamos a sumar a las denuncias que van a plantear los asambleístas departamentales. Por supuesto que sí, como parlamentarios, estamos en la obligación de pedir un informe también a este gobernador. Diputado Hinojosa, muy buenas noches. Juan Carlos Hachá le habla desde Santa Cruz. Bueno, es importante que los diputados estén fiscalizando lo que se hace en Santa Cruz. Y yo le voy a dar un dato, diputado. El asambleísta Johnny Ceballos anunció que se sacó de la Asamblea Legislativa Departamental y se aprobó, entre oficialismo y oposición, más de 50 millones para comprar vacunas. 50 millones, más de 50 millones. Hasta ahorita no se ha visto y ese presupuesto se ha sacado de la Asamblea y se ha aprobado. Pero no se sabe dónde está esa plata. Ese es un tema. El segundo tema, según el informe que brinda el señor Camacho, gobernador de Santa Cruz, a través de su secretario de Hacienda, el señor Orlando Saucedo, dice que en la inversión pública se ha aumentado de 78 millones de bolivianos. Es decir, que en el 2020 la inversión pública era 225 millones de bolivianos. Pero en su gestión, en inversión pública, son 304 millones de bolivianos. ¿En dónde se han hecho inversiones públicas, diputado? Usted que es un diputado nacional, ¿tiene conocimiento de esto? Mire, nos sorprenden todos esos datos cuando hablan de inversión y resulta que no hay ni siquiera obras. Por ejemplo, en los municipios no hay agua, no hay electricidad. Una muestra clara. ¿De qué gestión puede hablar? ¿De qué inversión puede hablar? En los pueblos, ahora las regalías, que ni siquiera le están dando a los municipios. O sea, hay harta tela que cortar, pero este señor prácticamente no sé. Por eso que hay que pedir informe de todo este dato que usted nos está facilitando. Vamos a pedir informe. ¿Cuál ha sido? ¿En qué se ha invertido? ¿No? Entonces, vamos a pedir un informe para saber exactamente. No podemos dejarla al aire mientras los pueblos, los municipios están abandonados. Pero ellos tanto lo criticaron al gobierno central, pero no lo están haciendo gestión. Peor inversión en los municipios más lejanos, en las provincias. Están abandonados prácticamente. Eso, vamos a pedir un informe también como fiscalizadores. Creo que nos corresponde. Para eso el pueblo nos ha elegido, para poder fiscalizar y se pueda cumplir la ejecución presupuestaria que ellos lo tienen. Pero no sabemos dónde se ha invertido. Eso, habrá que nuevamente pedir un informe que los asambleístas también seguramente van a fiscalizar dentro de la facultad que ellos lo tienen. Diputado, en una gestión, ya sea de gobierno nacional o de gobiernos subnacionales, la opinión pública, la gente... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana!